La erupción más potente del sol registra la erupción más potente del sol en los últimos tres años. Fuerte sismo de magnitud 6.4 sacude Argentina, cerca de la frontera con Chile. Al mismo tiempo también un sismo de 6.4 sacude el sureste de Rusia. El pasado domingo se registró en la superficie solar la erupción más potente en tres años, según ha comunicado el Laboratorio de Astronomía Radiológica Solar del Instituto Físico de la Academia de Ciencia de Rusia. El estallido registrado sobre las 13 horas GMT alcanzó una potencia de M4.4, según los detectores orbitales de rayos X, lo que lo sitúa entre las más fuertes en la escala de cinco niveles, siendo M es la segunda clase más potente tras la X. La última vez que se detectaron erupciones solares de tal potencia fue en el otoño boreal del 2017. Desde la institución señalan que la potencia real del estallido probablemente fue aún más alta, dado que el epicentro se encontraba en la parte oculta del astro. Aunque no fue visible desde la Tierra el lugar de la propia erupción, parte de la masa coronal eyectada sí se pudo divisar, saliendo por encima del borde del Sol. Es obvio que ante esta configuración, la potencia real del evento sigue sin conocerse porque vimos solo una parte. En consecuencia, no excluimos que la erupción efectivamente perteneciera a la clase superior X, reza el comunicado del laboratorio. La ubicación de la zona de actividad excluye la posibilidad de que el evento afecte la Tierra. Las partículas cargadas y las nubes de plasmas formadas por el evento pasarán a centenares de millones de kilómetros de nuestro planeta. Al mismo tiempo, la rotación del Sol desplaza estas zonas activas. Por lo tanto, la zona en la que se produjo dicho estallido se verá en el campo de visión desde la Tierra dentro de 24 horas y directamente en la línea entre el Sol y la Tierra dentro de una semana. Sin embargo, los investigadores no pronostican si la alta actividad solar se mantendrá hasta dicho momento. Sismo de magnitud 6.4 sacude a Argentina cerca de la frontera con Chile Un sismo de magnitud 6.4 en la escala de Richter sacudió este lunes la provincia argentina de Salta, en el noroeste del país, en un sitio muy cercano a la frontera con Chile, sin que de momento se hayan reportado daños ni víctimas. Los registros del Instituto Nacional de Prevención Sísmica de Argentina indican que el movimiento telúrico se produjo a las 19.55 horas local, 22.55 GMT, con epicentro en Salta, a 197 kilómetros al oeste de la capital provincial, 204 kilómetros al oeste de San Salvador de Jujuy y 32 kilómetros al noroeste de la localidad Tolar Grande, a una profundidad de 191 kilómetros. Tras ese sismo se han registrado otros tres movimientos, uno de magnitud 4.7 a las 22.2 horas local, otro de magnitud 4.3 y un tercero de 3.2 grados. Los registros oficiales indican que este lunes hubo tres sismos en esa misma área, aunque de menor intensidad, antes del de magnitud 6.4. Al mismo tiempo, casi en el mismo minuto, en Rusia también fue reportado un fuerte sismo de magnitud 6.4, en el suroeste de Sotvezkaya, Gabán, Rusia. Un terremoto de magnitud 6.4 muy profundo se informó cerca de Sotvezkaya, Gabán, Rusia. Según el Centro Alemán de Investigación de Geosciencias, el terremoto se produjo el martes 1 de diciembre de 2020 a las 7.54 am hora local, a una gran profundidad de 585 kilómetros. La fuerza del sismo puede haber sido atenuada por una relativa gran profundidad, debajo de la superficie, lo que lo hace sentir más débil en términos absolutos. La magnitud exacta, el epicentro y la profundidad del terremoto podrían revisarse en las próximas horas o minutos, a medida que los sismólogos revisan los datos y refinan sus cálculos, o cuando otras agencias emiten su informe. El servicio de monitoreo identificó un segundo informe en el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que enumeró el sismo en magnitud 6.4. El servicio de monitoreo identificó un segundo informe en el Servicio Geológico de los Estados Unidos,